¡Suscríbete al canal! El Centro Nacional de Huracanes alertó que Diora Dorian es extremadamente peligroso por su lento avance y supone, representa una amenaza inmediata para el archipiélago de las Bahamas. Por ello, el primer ministro de este país, Hubert Minis, ordenó evacuaciones inmediatas de las personas. ¡Suscríbete al canal!